hola a todos como están sean bienvenidos un día más a un nuevo vídeo acá en uruguay estamos específicamente en la ciudad de montevideo como lo ven a mi costado muchas de las personas me dijeron que iba a ir a argentina a brasil pero no señores por ahora vamos tenemos en stand by ese viajecito pero esta vez vamos a disfrutar de uruguay de su comida de su gastronomía de sus calles de su gente y de todo lo que nos puede ofrecer y no solamente yo ustedes a través de esta pantalla van a estar disfrutando todo lo que yo les voy a mostrar a través de este vídeo y no se pierdan todas las sagas que se viene imperdible pero nada ya no les digo más vamos a comenzar con esta aventura y bueno que les puedo decir disfruten tanto como yo este paisaje hermoso que les dejo aquí al fondo que está de morirse bueno gente y después de un vuelo de dos horas prácticamente y de esperar unos cuantos meses por lo menos unos dos meses de haber planificado este viaje llegamos por fin a la ciudad de montevideo y es que les quería grabar un preámbulo rapidito en lo que nos bajamos del avión pero todo fue súper rápido allí saliendo del aeropuerto tomamos un bus que nos llevó al centro de la ciudad y bueno allí fuimos al airbnb dejamos las maletas comimos algo ahí cerquita de donde nos íbamos a quedar y de una vez salimos a explorar la ciudad porque estábamos curiosas por saber cómo estaba todo o sea cómo era todo y descubrir nuevas cosas pero todo fue excelente de verdad van a ver en este vídeo que todo estaba súper hermoso chicos llegamos a la famosa fuente de los candados miren esto dios mío hay candados de los años no sé mira lo va a mostrar abajo para que vean miren esto esto debe tener aquí mil años o sea muchísimo muchísimo tiempo miren esto así que si ustedes vienen a montevideo no olviden pasar por aquí y dejar su candadito del amor porque bueno es un recuerdo no no sé si con un gusto aquí al ladito de la fuente de los candados encontramos al famoso carlos gardel nacido en tanaguarembó uruguay más conocido como el mago el cantor de tango más famoso del mundo imagínense el cantor de tango más famoso del mundo y bueno chicos ya nos encontramos en una de las plazas más importantes de uruguay específicamente en montevideo y es que estamos en la plaza independencia una de las plazas más concurridas y repito importantes de esta ciudad porque no solamente por lo que representa sino porque está rodeada de edificaciones muy importantes como lo es el palacio salvo la antigua casa de gobierno la presidencia de uruguay museos muy importantes y la puerta a la ciudadela que es la puerta a la ciudad vieja que en un ratito vamos a ir para allá pero una de las cosas más importantes que hay aquí es el mausoleo de josé gervasio artigas que es el libertador de uruguay la persona que hizo realidad este sueño de libertad de que uruguay fuera libre de los españoles y bueno acá puedes entrar al mausoleo bajar caminar conocerlo y obviamente con mucho respeto lo puedes visitar y conocer mucho de su historia y bueno ya entramos a la ciudad vieja o la ciudad antigua quieren llamar yo creo que le dicen ciudad vieja y vamos a ver vamos a recorrer un poquitito tiene como un paseo bastante antiguo con adoquines creo que se llama esto y se las voy a mostrar obviamente tienen muchos almacenes alrededor y muchos modernos y no tan modernos pero con edificaciones antiguas también tiene un team europeo me imagino que obviamente porque esto antes de que fuera liberado de uruguay aquí estaban los españoles pero bueno así que se los voy a mostrar y 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 llegamos a la plaza la constitución así como se los estoy diciendo constitución lo que pasa que yo digo constitución pero no es constitución es constitución y es una plaza muy bonita la verdad me gustó mucho y lo que más me encanta es que tiene muchísimos árboles y hay muchos con muchos periquitos muchos pajaritos y eso te da como una tranquilidad a la gente viene aquí a tomarse su respectivo mate a conversar a tomarse un café a desayunar porque mire si se dan cuenta no sé si por allí allí al fondo se ven muchos como muchos restaurantes muchas cafeterías y obviamente hay un local de la pasiva que no he ido pero me han recomendado que vaya porque allí venden el mejor chivito de uruguay vamos a ir a eso pero eso se lo voy a dejar para otro video que tienen que ir a ver que es comida callejera o comida en general uruguaya y bueno y bueno yo aquí dando mis primeras impresiones de montevideo el clima me ha gustado a ver no hace ni tanto frío ni tanta calor no sé si es porque estamos en primavera creo que también está en primavera acá en uruguay y el clima me ha favorecido de cierta manera pero el clima es bien nos falta caminar por la rambla que así se llama como la la parte costera como le dicen en otro país es malecón pero ya vamos a ir para allá señores calma ya vamos a ir para allá les vamos a mostrar una plaza que está aquí cerquita y luego nos vamos a caminar para otro lado para seguirle mostrando mis primeras impresiones de uruguay señores y acabamos de llegar a la plaza zavala es una plaza muy bonita y que me comentaron me comentaron lo voy a decir así que se parece mucho a a las plazas a las plazas que se ven en la habana en cuba y la verdad es que se ve muy centroamericana en el sentido de que se se parece mucho a las plazas de los países del caribe lo digo yo que soy venezolana obviamente y también se me parece mucho como a las plazas de venezuela y de verdad tiene muchos árboles me encanta se las voy a mostrar chicos aquí seguimos en montevideo y ahora mismo estamos en punta carrera o sea el área de punta carretas porque me lo recomendaron que viniera lamentablemente el día de hoy está nublado pero no deja de ser bello y precioso este lugar o sea se ve obviamente opaco allá al fondo tenemos el río de la plata que bordea la ciudad de montevideo o sea de uruguay y señores voy a ir a caminar ahí por este lado por este lado a ver si puedo caminar y grabarles un poquito está haciendo un poquito de frío no es un frío tan tan exagerado pero quería grabarles o sea miren qué hermoso si se dan cuenta allá hay un señor que está pescando espero poder caminar hasta allá a ver si no me mata el frío porque está haciendo un poquito de frío no tanto pero me imagino que de aquí a allá debe estar haciendo frío o sea debe estar corriendo más viento no lo sé pero voy a tratar de caminar hasta allá y no sé si se llega a notar pero por aquí hay un caballero o creo que es un hombre no lo sé que se sienta mucho la gente allí como a meditar a pensar a ver hacia hacia allá hacia el río la plata hacia el horizonte como quien dice a pensar y eso me hace sentir que la gente siente una paz cuando se viene acá como a pensar un poquito y eso debe ser espectacular imagínense esto lo vuelvo a repetir con sol o sea con con el día un poquito más claro más más sin tanta neblina sin tanto frío no me tocó afortunadamente todavía me quedan algunos días acá en uruguay espero poder que uno de esos días me haga bastante sol para venir a grabarles pero bueno igual lo estoy disfrutando está maravilloso ahora me voy a regresar miren miren como pensé que iba a haber pescitos pero no no vi ni un pescito miren saben que hay unas hay esto aquí es firme cierto pero allá adelante hay una parte donde hay muchas rendijitas por eso es que me da nervios porque no sé sufro de miedo para los asientos como va a caer o se me va a caer el celular no lo sé pero voy a hacer el intento por ustedes porque ustedes se lo han ganado no mentira miren por aquí me da mucho nervio con decirles que ahora mismo lo estoy grabando y ni siquiera estoy mirando la cámara estoy mirando hacia adelante porque no me gusta ver hacia abajo porque siento que me voy a caer o se me va a caer el celular o ambas no sé y chicos después de tanto a caminar hemos llegado a la tele aquí a la rambla en pocitos es espectacular me recuerda mucho al paseo colón de puerto la cruz allá en venezuela no es igual pero se parece un poco y en otros vídeos de otros youtubers he visto que dicen que se parece se podría decir que se parece un poco a miami como a la costa no lo sé yo nunca he ido pero de verdad se ve muy chévere es muy muy bonito yo pensaba pasar de día pero vine de noche pero fue la mejor opción por la mejor opción porque se ve muy 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 bonito de verdad y hay muchísima gente trotando caminando paseando los perritos de verdad es un ambiente bastante relajante así que bueno no lo puedo decir nada más me deja sin palabras porque realmente relaja mucho caminar por acá por por esta rambla que en otros países se le dice malecón bueno chicos y otra cosa que quería mencionarles y que lamentablemente el audio no se escucha pero fuimos acá al palacio legislativo del uruguay y la verdad es una una estructura bastante imponente aunque de repente en fotos se ve así súper normalito pero no se ve espectacular y bueno chicos hemos llegado al final de este primer vídeo de la saga de vídeos que vienen de acá del uruguay y nada espero que hayan llegado hasta el final de este vídeo yo llevo solamente un par de horas o sea unas horas un día acá en este lugar y me ha dejado impresionada en muchas cosas y bueno ya saben lo que tienen que hacer cuidarse mucho portarse bien y no perderse ningún vídeo que viene muchísimo así que bueno ya saben nos vemos en un próximo vídeo chao chao